Raúl, hay varias cosas, estamos hablando con Raúl Timerman, analista político, hay varias cosas. ¿Cómo estás viendo el gobierno, la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás viendo que hay como una marcha y una contramarcha? El ejemplo para mí de la marcha y contramarcha más fuerte y que más me impresionó es el de Vicentín. Porque venía todo bien con Vicentín porque era un desastre y me parece que el gobierno dio marcha atrás y después resultó un híbrido, un híbrido mal terminado. Digo, me parece que hay algunas cosas que hay marcha y contramarcha para quedar bien con alguien que no sé bien quién es. Bueno, es complicado lo que planteás. Digamos que lo de Vicentín fue muy mal planteado, fue una improvisación, parecía una decisión impuesta, no parecía que la idea fuera de Alberto, no tenía elaboración. Se sentaron frente a las cámaras e improvisaron y bueno, tuvo un rechazo social que no se lo esperaban producto de esa mala manera de presentarlo y ante el rechazo social decidieron retroceder. Después hubo la justicia que no jugó demasiado bien, la justicia local, más la sociedad local, más el gobierno de Santa Fe, la eterna confrontación del kirchnerismo. Porque no es del peronismo, el peronismo no ha tenido confrontación con el campo. Si vos mirás la historia del peronismo 45 al 55, el campo jugó un rol muy importante. Pero el kirchnerismo ha estado siempre enfrentado con el campo y llegó a que eso termine en lo que terminó. Y efectivamente, como vos lo planteás, fue una situación quizás la primera de marcha y contramarcha y de derrota por parte del gobierno. En este momento hay tensiones en el frente de todos, hay distintas maneras de ver las cosas. No ve las cosas igual que Cristina, que Alberto Fernández. No tienen la misma agenda, no tienen urgencia por las mismas cosas. Alberto Fernández es un tipo de presidente que, independientemente de ver que tiene un gabinete, en términos generales y la opinión pública, considera que es muy mediocre. El gabinete, Cristina se lo señaló el lunes 26 de octubre, cuando dijo hay funcionarios que funcionan y no funcionan. Y la última decisión que tenés de Alberto es decirle voy a dar una nueva oportunidad a Felipe Solal frente a la Cancillería. O sea, fue tolerante con Victoria Donda, se bancó un año a María Eugenia Bielsa. Es decir, da la impresión que está conforme con el gabinete que él ha conformado. Y que si no interviene fuertemente Cristina, por ejemplo, la separación del presidente de YPF, a quien él le termina dando la embajada en Arabia Saudita, digamos, da la impresión que las decisiones no se toman. Y conociendo el carácter de Cristina, no sería extraño que en el futuro cercano también vuelva a tener una quinta carta, ¿no? La primera fue el 26 de octubre, la última fue su discurso en la plaza. Pero realmente yo no creo que ella sienta que las cosas están yendo bien. Y yo creo que por el otro lado, por el lado de Alberto, hay un conformismo sobreactuado. Yo creo que el gobierno en este momento necesitaría un lanzamiento. Me tirás frases que son títulos. Hay un conformismo sobreactuado. Vos me tirás la frase que yo la tengo que poner. Si esto fuera televisión te lo pongo en el graf. Pero como es radio, tengo que remarcar. No sé cómo remarcarlo, pero te lo digo. ¿Hay un conformismo sobreactuado de parte de quién? ¿De parte del gobierno? ¿De parte del presidente? ¿De parte del presidente? ¿De la gente? ¿Del peronismo? No, del presidente. De parte del presidente. La gente, te voy a decir que nos aparecen los grupos focales. Lo último que apareció en los últimos grupos que hicimos este mes son grupos de clase media, de votantes blandos del Frente de Todos y votantes blandos de Juntos por el Cambio, de jóvenes y de adultos. Lo que aparece ahora, de manera clara y que antes no aparecía, es el tiempo de la pandemia se terminó. Antes era que vivimos en pandemia, hace falta tiempo. Bueno, ahora el tiempo se agotó y notamos que el gobierno marcha sin rumbo. Esa es la conclusión de los grupos focales. La clase media de votantes blandos que no forman parte de los núcleos duros de uno u otro lado, siente que no hay rumbo. Y la única manera de restablecer la confianza y la credibilidad es a través de un relanzamiento que debería implicar un cambio parcial de gabinete. ¿Vos sabés qué, Raúl? Estoy hablando con Raúl Timerman, quiero repetirlo, analista político. Me quedo pensando, porque hablando con algunos dirigentes, que lo dicen en voz baja, ¿no? No lo dicen en voz alta. Muchos dirigentes importantes y gente del sindicalismo dicen, tiene que haber un gabinete post-pandemia. Esto quiere decir, ya está, el momento más fuerte de la pandemia, el momento de la cuarentena, ahora sería, en algún momento, marzo, abril, habría que relanzar el gobierno con nuevos funcionarios y un poco contestando a Cristina, estos funcionarios que funcionen, ¿no? Porque hay muchos que aprovecharon, yo no sé si aprovecharon, pero durante la pandemia hicieron la plancha. Sí, bueno, pero hay otros que se han destacado. Tomá el caso de Daniel Scioli en Brasil, por ejemplo. Digamos, ha trabajado, ha obtenido logros importantes, ha restablecido la relación con Bolsonaro, ha redefinido la estrategia conjunta de Brasil y Argentina, trajo ahora la última semana al secretario de Asuntos Estratégicos, lo llevó a conversar con Alberto Fernández, con Gustavo Vélez, digamos, ha incrementado la exportación del sector automotor, del sector vino. Digamos, trabaja de una manera, no está haciendo la plancha con la pandemia. O sea, que hay gente trabajando en el gobierno. Te di el ejemplo, digamos, de Scioli, porque es el más notable en estos últimos días, pero yo creo que hay mucha gente. Yo creo que Martín Guzmán está haciendo un excelente trabajo, que como es el vértice donde confluyen Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández, tiene que conciliar muchas veces y, bueno, elige situaciones intermedias y, por lo tanto, no se destaca tanto. Creo que Basterra, creo que Arroyo, han hecho buenos trabajos cada uno en su área. Creo que el ministro Berni ha hecho en la provincia de Buenos Aires un trabajo interesante por encima de lo que está haciendo la nación en el área de seguridad. Y, por otro lado, creo que es verdad que se hace la plancha, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la trata, para evitar el contrabando. Dicen que es impresionante el contrabando de soja Paraguay. Digamos, ahí había algo en el puerto de Rosario, Vicentín, digamos, había algo metido en ese medio también. Me decía un paraguayo al otro lado, el otro día, que si uno suma la exportación de soja de Paraguay, es como si Paraguay hubiera encontrado la metodología para cultivar soja en capa, digamos. No da el territorio paraguayo para esa exportación. Y te agrego, mira, Raúl, te agrego otro tema que a mí me parece muy preocupante, y es que por el miedo al efecto Guillermo Moreno, que era como muy frontal, políticamente incorrecto, los precios cuidados están descuidados. Uno tiene la sensación, no hace falta ser muy inteligente, ni recorrer los negocios, uno va al supermercado, va a los mercados, va a distintos lugares, y los precios saltaron de una manera impresionante, frutas, verduras, todo saltó de una... menos los tomates, que creo que están baratos, están muy baratos, todo lo demás saltó por los aires. Hay un efecto que no quieren parecerse a Moreno, pero hay algo que uno siente, que en el proceso de la mercadería, cuando llega a las góndolas, está desmadrada de precio. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el compromiso inicial de precios cuidados, el compromiso inicial de precios cuidados, era que los intendentes, en cada uno de los intendentes, iban a salir a controlar los precios, y eso no ocurrió. Dicen que, no sé, iba a salir el de Pilar, a Chaval y Cascallares esta semana, y no he escuchado ninguno más. O sea, efectivamente, hay una pérdida de actitud respecto al hecho de ejercer control sobre aquello que se acordó, porque el control que se ejercería es sobre los precios acordados con los productores. Pero hay que ver si lo cumplen los vendedores finales, los supermercados. Y, bueno, hay una cierta anomia en el control. Digamos que hay un, como un desgaste, producto de una gestión que todavía no se vio. O sea, tampoco entiendo por qué, digamos, los funcionarios al final, voy a decir, me voy a quedar con la plaza de Cristina, escúchenme, si tienen miedo, búsquense otro laburo, porque la verdad es que esa frase define muy bien la situación. Está la impresión que tienen miedo de ejercer el cargo. A mí me encantó. Si tienen miedo, para, vamos a especificar, Raúl, insisto, estoy hablando con Raúl Timberman, analista político. Si tienen, yo creo que está el síndrome primera plana, quiere decir, la primera plana del diario Clarín, la primera plana del diario La Nación, la primera plana de lo que dicen la unión industrial, la primera plana del establishment y de los periodistas del establishment. Hay un susto que entonces no se sabe si es cagazo, con todo respeto, digo, a enfrentarlos o no hay una decisión política en serio. Y mira lo que pasa. Pasa también con el tema del regreso a las clases. El regreso a las clases lo tomó la ciudad de Buenos Aires como la bandera más importante, su bandera política. Y no se puede regresar normalmente a las clases. Hablando con los docentes, hablando con ministros como Silvina Birch, que saben, uno sabe que no pueden volver normalmente a las clases, pero el gobierno no empuja un protocolo y una decisión interesante y sólida para levantar la bandera, que todos levantemos la bandera vuelta a clase con protocolo, en forma de híbrido, como sea, pero con protocolo. Mira, yo te diría, digamos, a modo de síntesis, Ani, que faltan dos cosas, convicción política por un lado y ganas de laburar por el otro. Yo creo que se combinan esas dos cosas y eso produce una anomia muy grande y entonces sentís que no hay trabajo, ¿no? Raúl, mira, yo tengo mucha ilusión de que esto se pongan las pilas, todos, también se pongan las pilas algunos, también para no perdonar a todos los funcionarios, porque hay cosas que con todo respeto hay algunos funcionarios, algunos ministros que hacen y dicen cosas que después el presidente pobre tiene que salir a desmentir y no está bueno. Entonces, me quedo con esto, ¿no? Pero son los ministros que el presidente eligió y que decidió mantener, o sea, es una situación creada. Acá el que decide es el presidente, este es un país presidencialista, el que toma las decisiones es el presidente. Si el presidente decide que hay un ministro que no va más y bueno, no tiene que ver con las lealtades de él hacia un amigo, tiene que ver con las necesidades del país. Ah, bueno, entonces, vos decís que es presidencialista y que entonces Cristina influye menos de lo que la gente piensa. Hoy salió un estudio donde hay un 65% que piensa que Cristina toma las decisiones. ¿Vos pensabas mismo? Una sola pregunta. ¿Cuántos de este gabinete durarían en el puesto si la que toma las decisiones fuera Cristina? Uh, olvídate. 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 La decisión de la vida de... Con tus dos conceptos, Raúl, convicción, que les falta convicción y ganas de laburar, ¿sabes qué? No, escúchame. Olvídate. Te mando un saludo enorme y espero que la próxima vez que hablemos estemos más en el camino me parece. Ojalá, es lo que deseamos todos. Yo creo que este enero ha sido muy duro y creo que para mí el año empieza en febrero marzo. Bueno, empecemos un año con las pilas puestas en este gobierno nacional y popular. Bueno, ok, ojalá sea así y ojalá se te cumplan los deseos, Ané. Te mando un beso enorme, Raúl, y no sé si te saludé por fin de año, pero que tengamos todos un gran año. Vale, muchísimas gracias, igualmente beso grande y éxito que este puede ser un gran año. Raúl Timarman, analista político. Gracias. 7.50